Joe Biden enfrenta su primer derrota en un tribunal luego de que un juez federal de Texas, el juez Drew Tipton, suspendiera indefinidamente la prohibición de deportación de 100 días. Joe Biden llega a la presidencia de los Estados Unidos y lo primero que hace con la comunidad inmigrante es suspender las deportaciones por 100 días. El juez Tipton, nombrado por el expresidente Trump, por cierto, había suspendido provisionalmente en dos ocasiones los dinamientos emitidos el 20 de enero tras una petición del fiscal de Texas, Ken Paxton. Entonces, un revés importante, pero a ver, vamos a ser sinceros, ni tanto que queme al santo, o sea, mira, se aventó 100 días de no deportaciones y al final del día, creo que no pasó ninguna. Todos los días deportan gente en los Estados Unidos, digo, la verdad es que esto era una falacia porque hay que ver cuál es el régimen de las deportaciones, tampoco se puede parar ese tren tan rápido, ¿verdad, Manito?